Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs Club Querétaro. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. Gallos de Querétaro visita la cancha del Estadio TSM para enfrentarse a Santos Laguna, en partido correspondiente a la jornada 16 del clausura 2023. El encuentro será transmitido por la aplicación de pago de VIX Más hasta las 19 horas del centro de México. Los dirigidos por Eduardo Fentanes saben que no han tenido el mejor torneo, siendo la segunda peor defensa del clausura, pero les ha alcanzado para conseguir un boleto a repechaje. Sin embargo, el técnico mexicano quiere mejores los errores defensivos que los han condenado a lo largo de la temporada. Alineación probable de Santos Laguna, Carlos Acevedo, Omar Campos, Hugo Rodríguez, Félix Torres, Manzanerés, Diego Medina, Juan Bruneta, Alan Cervantes, Mariscal, Harold Preciado y Javier Correa. Gallos de Querétaro quiere terminar el torneo con dignidad, pues pese a que todavía se encuentra, matemáticamente, con oportunidad de conseguir un boleto a repechaje, el hecho de pagar multa los ha sentenciado en este torneo. Alineación probable de Querétaro, Alcalá, Mendona, Balanta, Barbieri, Perlaza, Barrera, Escamilla, Rivera, Duarte, Murillo y Sepúlveda. Santos Laguna se prepara para la recta final de la fase regular del torneo clausura 2023, previo a su partido contra Querétaro este domingo. Diego Medina, futbolista lagunero, reiteró el compromiso que tiene el equipo hace su afición y se mostró confiado en que volverán a ser fuertes en casa. El volante resaltó la preparación de los guerreros de cara a este compromiso, indicando que será un partido complicado porque el Querétaro viene haciendo buenos partidos y ha obtenido puntos importantes que lo han levantado, así que están enfocados en hacer los preparativos de la mejor manera. Cada futbolista está potencializando su nivel, vamos a llegar muy bien preparados a este encuentro, dijo Diego Medina. Además, Medina comentó que se vienen dos pruebas importantes ante dos rivales complicados, como son Querétaro y Cruz Azul, así que los ven como finales. Diego mencionó que también celebrarán la décima edición del Guerretón, una actividad que involucra a la afición, a la comunidad y jugadores, así que destaca la unión que genera en el equipo. Invitar a la gente a que traiga sus donativos y se sume a esta décima edición. Señaló que es momento de apoyar a la comunidad con esta iniciativa por parte del club y buscar la forma de ayudar a niñas y niños, lo que representa el significado de ganar sirviendo.